Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Fuertes tormentas azotaron partes de Francia, Suiza e Italia los días 29 y este domingo 30 de junio de 2024 y se cobraron la vida de al menos siete personas. Según informes locales, las tormentas provocaron precipitaciones de hasta 27 milímetros o una pulgada por hora durante aproximadamente tres horas, lo que provocó que torrentes de agua, barro y escombro se precipitaran montaña abajo, dejando consecuencias catastróficas. En Suiza, cuatro personas murieron y otra está desaparecida. En el noreste de Francia se registraron tres víctimas mortales. La policía de Suiza informó que los valles laterales al sur del río Rodano experimentaron lluvias particularmente fuertes durante la noche del 30 de junio, lo que provocó graves inundaciones repentinas que tomaron a muchos por sorpresa. Los campamentos a lo largo del río Magia fueron evacuados y una parte del pequeño puente de la carretera de Bisleto se derrumbó. Más al norte, el río Rodano se desbordó en varias zonas del cantón de Balais, inundando una autopista y una línea ferroviaria. Tres personas murieron después de que lluvias torrenciales provocaran un deslizamiento de tierra en el cantón de Ticino, en el sureste del país. Un hombre fue encontrado muerto en un hotel en Sassgron, en el cantón suroeste de Balais, probablemente debido a un aumento repentino del agua. Otro hombre está desaparecido en Balais, según informó la policía este domingo en la región de Aube, en el noreste de Francia. Tres personas mayores murieron el 29 de junio cuando un árbol cayó sobre su coche en medio de fuertes vientos. Un cuarto pasajero resultó gravemente herido, según informaron las autoridades locales. En Italia, inundaciones, tormentas y deslizamientos de tierra afectaron varias regiones del norte, en particular el Valle de Aosta. Los bomberos realizaron cerca de 80 operaciones de rescate y evacuaron a decenas de personas en la región norte de Piamonte. Varias localidades quedaron aisladas debido al desbordamiento de arroyos, tormentas y deslizamientos de tierra en la región del Valle de Aosta. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte la información y si te gustó este vídeo déjanos un like.